El último bloque, amigos, de Desayunos Informales, 9.49 de la mañana. Vamos a hablarles de un tema vinculado, obviamente, a la educación y a la cultura muy importante que ya les estamos anunciando desde el inicio del programa, Leo. Sí, porque la Universidad de la República tiene una nueva facultad. Se trata de la Facultad de las Artes, un nuevo centro de estudios que reúne a dos centros que ya existían, la Escuela de Música y la Escuela Nacional de Bellas Artes. Estamos en contacto con el nuevo decano de esta, nuevo y primer decano de esta facultad, Fernando Miranda Soma. Bienvenido, Miranda. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Buen día. ¿Qué podemos esperar de esta nueva facultad, la Facultad de las Artes? ¿Cuál es el objetivo que se plantea como decano? Bien, formalmente aún, simplemente una pequeña corrección previa, si me permiten, aún no hay formalización del decanato, sí va a haber un decanato provisorio naturalmente que está todo, digamos, orientado a que quien deja la dirección actual de Bellas Artes tome, digamos, el decanato provisorio. Eso sí sería de ejercicio a partir de la proclamación de las nuevas autoridades universitarias a partir de los resultados de la selección del 29 de septiembre. De cualquier manera, y contestando a la pregunta de ustedes, bueno, esta es una institución que surge, digamos, luego de varios años de trabajo entre el hoy Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, que tiene una condición asimilada a facultad, y la Escuela Universitaria de Música, que actualmente depende desde hace unos años administrativamente y en los aspectos de gestión del Instituto de Bellas Artes. Este arreglo institucional se va a transformar a partir de la proclamación de las elecciones universitarias del 29 de septiembre en una facultad de artes, y efectivamente allí habrá un decanato provisorio hasta que el claustro de la nueva facultad elija un nuevo decano o decana, proceso que esperamos lleve dos o tres meses para finalmente comenzar a funcionar como facultad. Y, digamos, se transformará la representación en el Consejo Directivo Central, que hoy ocupa ese lugar, el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, pasará a ser ocupado por la Facultad de Artes. Agregando, dentro de la estructura institucional de la nueva facultad, la proyección de un Instituto de Artes Escénicas, que hoy inicialmente lo conforma, digamos, la licenciatura en danza contemporánea que nosotros venimos desarrollando en el entorno de Bellas Artes del año 2018. Bien, Miranda, o sea que la currícula podemos pensar que va a ser, como se inicia, una fusión entre lo que hoy se enseña en Bellas Artes, lo que hay en la Escuela de Música y además esto que tú agregas sobre la danza. Exactamente. Digamos, ya hay un proceso de revisión iniciado en el claustro actual de Bellas Artes, de revisión de los planes de estudio vigentes, al menos en Montevideo. Hay que recordar que nosotros ya iniciamos la nueva facultad con sedes en todos los centros universitarios del país, porque tenemos presencia en Paisandú, Salto, Rivera, Rocha y Maldonado. Pero el claustro de Bellas Artes ya comenzó desde hace unos meses la revisión del plan de estudios en artes plásticas y visuales para transformarlo en la perspectiva de la nueva facultad, naturalmente, aprovechando las fortalezas y las posibilidades que la nueva facultad va a tener en cuanto a la interdisciplinariedad. En el plan de estudios de danza contemporánea comenzó a implementarse en 2018. Este año, si todo va bien, tendremos los primeros egresados y las primeras egresadas de ese plan, pero el equipo docente de danza contemporánea está en permanente evaluación de desarrollo del plan. Y la Escuela Universitaria de Música, cuyo plan está vigente desde el año 2005, también está en un proceso por su claustro de revisión de planes, de iniciativa respecto a nuevas ofertas de grado y de posgrado. De manera que cuando todo esto confluya en la nueva institución y necesariamente haya un único claustro y un único consejo de facultad, naturalmente se profundizará, digamos, la discusión, el debate y la posibilidad de la interdisciplina hacia nuevas ofertas de grado y también de posgrado que nosotros ya tenemos en dos líneas. Por un lado, una maestría en arte y cultura visual que se desarrolla en Bellas Artes desde 2019 y una maestría en música que se desarrolla en convenio con la Universidad Federal de Río Grande del Sur, que va a dar también sus primeros egresados y egresadas en los próximos meses. Miranda, en cuanto a los recursos humanos y materiales, se confluyen todos en esta fusión que se hace de las distintas instituciones, precisan más recursos y en ese sentido también en cuanto a lo que se aprobó en la rendición de cuentas por parte del gobierno, ¿cómo están en eso para la facultad? O sea, ¿alcanza? ¿Van a tener que ir evaluándolo año a año? Bueno, en principio siempre partimos de que los recursos aspiramos a que sean más, ¿no? Sin perjuicio de lo cual, esta facultad surge en principio sin recursos extraordinarios, digamos, sino por la fusión de lo que ahora está asignado a los servicios que confluyen en ella. Lo que sí es necesario destacar que la última etapa de transformación del ex edificio del Liceo Francés, en el que estamos ahora, en la calle 18 de Julio, que implicará una obra de unos 5.000 metros cuadrados, para esa etapa sí la universidad ha destinado más de 300 millones de pesos en el último asignación presupuestal para el desarrollo del plan de obras de esa quinta etapa de transformación, que efectivamente logrará que esta sea la casa de la Facultad de Artes con todas sus posibilidades y dará finalización a la obra en este edificio. Hay que entender que este es un edificio patrimonial, que está entre dos predios, digamos, entre dos medianeras, que tiene acceso por 18 de Julio y por Guayago y que tiene naturalmente sus limitaciones de crecimiento por ser patrimonial y por ser también, digamos, bueno, es una construcción muy noble, pero tiene sus límites de crecimiento. Pero con esta quinta etapa, para lo cual sí hemos tenido una asignación presupuestal muy importante de más de 300 millones de pesos, efectivamente son los recursos incrementales para terminar, digamos, lo que será la casa de la Facultad, digamos así. Fernando Minanda Soma, decano interino de la nueva Facultad de Artes, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y quedamos en contacto para cualquier momento. Muchas gracias. Que tengas un día, gracias.